Música Lenguaje claro, ciudadano o jurídico de Miguel Ángel Rosales Alvarado Una propuesta de divulgación de la concepción y la metodología administrativa conocida a nivel mundial como plain language o lenguaje claro En lo que se contiene todo esto es en ejercer derechos a la comunicación escrita en particular, no hemos tenido la posibilidad de tener un ejercicio pleno de esos derechos a la comunicación se rompe un tanto ese enfoque que debe de tener el lenguaje hacia el entendimiento del ciudadano Explica el diseño del lenguaje claro, así como la manera en que se puede aplicar en la comunicación oficial del gobierno en pos de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información No solamente tiene que ver con explicar los conceptos sino presentar a la vista del lector información que pueda procesar de manera amable lo que es una buena presentación, una adecuada tipografía, tamaño, el uso de las cursivas Este es un libro vivo, ya que gracias a una aplicación de teléfonos móviles cobra vida a través de animaciones, videos y links a páginas web Vamos sobre el primer marcador de realidad aumentada sobre la portada Ahí lo detona Y encontramos un modelo 3D Aquí encontramos otro marcador de realidad aumentada que va sobre la conferencia internacional de lenguaje jurídico transparente eficiente Continuamos con un segundo marcador de realidad aumentada que se encuentra en la contraportada donde se muestra una microentrevista de dos minutos Claro, Ciudadanos Claro, Ciudadanos Claro, Ciudadanos